Catalina, quisiera preguntarle, ¿cuándo la conoció? ¿Qué recuerdos tiene usted? Sí tengo una riqueza de recuerdos, porque en varias ocasiones tuve la oportunidad de estar en su programa. ¿En cuál programa? Cuando estaba con Martí Suerera, hace muchos años atrás, y me acuerdo, estaba yo ahorita acordando una anécdota preciosa, cuando yo en ese entonces, estamos hablando más o menos de 1988, más o menos, y 89, donde lanzamos a un grupo nuevo que era Viva Voz, en el que estaba hablando de mi hija, y ella nos ayudó para que, tener un lanzamiento muy bonito, y nos dio toda la furia en el programa, y aparte nos hizo una reseña erosísima, que pues, con eso, ya estás entrando con el pie derecho, y ella se dio cuenta, pues, de que yo estaba entregándole esta feta porque yo ya no iba a cantar, y que se lo estaba entregando a mi hija, como ella también, tenía hijas que también estaban en el ambiente artístico, y pues, como que fue algo muy bonito, y justamente, un gran cariño que me mostró, y en las pocas veces que nos vimos, yo siempre sentí que era un ser lindísimo. Cuando usted hizo la conversión de Felipe a Felicia, ¿ella le hizo algún comentario en lo personal? No, yo ya no digo, no, muy completamente, a ver, yo tengo años de no verla, de no estar en el ambiente, normalmente, digamos, artístico, en la televisión, voy, a veces he ido a algunas entrevistas, voy, salgo y me regreso a mi casita a cuidarme, nada más, Ya tengo 82 años, voy a cumplir 83, en septiembre, dos meses más. Entonces yo he tenido problemas de tromofleviticos, me he tenido que cuidar. Sí, debido a que tiene...